Las redes que actualmente están en servicio ya tienen más de 50 años de antigüedad, ya se encuentran inconstrucciones interiores que pueden provocar tuvedades en el agua habitualmente y lo que vamos a evitar es eso, instalando la nueva red de abastecimiento y vamos a instalar una nueva red de saneamiento, que nos da un servicio aproximadamente de 100 años. La calle Tarifa se ha optado al ser una calle peatonal por un acabado en pavimento de granito. Después el primer tramo de zonas donde va tráfico rodado es una solución de pavimento que la calzada está a diferentes cotas que los acerados. Y para cumplir con las ordenanzas de accesibilidad de la calle Amor de Dios entre Javier Lazo de la Vega y San Miguel se ha optado por una plataforma única. Las soluciones de problemas puntuales se realizan normalmente a pie de obra el día a día y después Masesa dispone de sus canales habituales de comunicación con vecinos como puede ser su teléfono de atención al cliente o la página web de Masesa.